de la Unidad Politécnica. Y por eso, yo me alcanzo el noveno lugar, vendrá con un reconocimiento de las Olimpiadas, de que ella fue novena en el mundo. Eso es lo que yo propongo para la ESPOL. Establecer un sistema de posgrado unificado. Por favor, el posgrado está en una unidad académica con un prototipo, en otra unidad académica con otro prototipo, y lo normal es que todo sea unificado e integral y universal. Impulsar la creación y dictado de más programas de posgrados, obviamente para establecer y cumplir con la demanda que requiere el país según la pertinencia. Estamos viendo que el posgrado es un tema que hoy por hoy va en una demanda creciente, porque así lo establece la ley y hacia allá nos lleva la ley. Apoyar la creación de espacios de apoyo y cuidado para los hijos del personal docente e investigador. Usted dirá, pero si esto es para... ¿Usted es para diseñador académico? Por eso dice la palabra apoyar. Todos tenemos que instruirnos. Todos tenemos que, en métodos participativos, trabajar en estos temas de la escuela. Por eso lo pongo allí. Y además tenemos toda la sabiduría en las diferentes carreras como para complementar esos aspectos. Promover los doctorados conjuntos, potenciar la movilidad de docentes e investigadores para que realicen instancias cortas. Este es un tema que hemos hablado con muchos con los estudiantes. Ellos me dicen, ¿qué pasa con un profesor que no es tan bueno? Bueno, pues lo que pasa es que primero hay que darle capacitación, hay que darle fortaleza y después la podemos exigir. Pero el primer paso es motivarlo a ese profesor. Los estudiantes crearon un sistema también universal e integral de reconocimiento. Lo mismo que era para los profesores. No voy a reconocer a un profesor. Vamos a reconocer a un grupo, a los mejores, como en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque esto les va a dar ventajas cuando ellos participen en becas internacionales. Esto les va a dar un plus cuando ellos quieran participar en proyectos de investigación, cuando quieran obtener una beca para participar en un evento internacional. Es simplemente nuestro estudiante que solo merece darle mayor cantidad de fortalezas. Fortalecer las enseñanzas en ciencias matemáticas, físicas, clínicas y biológicas, que es la ciencia básica del alcohol. Implementar laboratorios, implementar relaciones con empresas para fortalecer este tipo de prácticas en estas materias. Cuanto más fuertes seamos en las ciencias básicas, nuestra proyección futura será mejor. Fortalecer la enseñanza en ciencias matemáticas, químicas y biológicas, está repetido, perdón. Adecuar el diseño de un nuevo concepto de centro de orientación e información de empleo. Darle una mayor vitalidad al actual que existe y establecer esas conexiones que podemos hacer con las empresas mediante algunos convenios llamados cátedras de empresas que en alguna visita yo lo explicaba. Establecer una red de exalumnos. Nuestros exalumnos son nuestros mejores socios. Ellos están identificados como politécnicos. Serán politécnicos toda la vida y ellos quieren agradecer o establecer o dar una forma de decirle gracias a la escuela a través del convenio. Son nuestros mejores socios, nuestros mejores aliados. Apoyar los acuerdos necesarios para el uso de licencias y de software educativos. Esto ya lo estábamos iniciando en mi facultad y estamos por firmar un convenio con la empresa Jaliburton que dice que un paquete informático que vale unos 500 mil dólares nos lo ofrece el SPOL para nuestros estudiantes por 1.500 dólares anuales. ¿Qué? Eso desfavorece a la empresa. ¿Por qué? Porque si nuestros estudiantes manejan su software ellos rápidamente se adaptan a la empresa posteriormente. Esto no es ninguna cosa estratosférica. Son cosas que se pueden conseguir de la noche a la mañana, digamos. Jaliburton tiene actualmente el convenio visto para firmar con la SPOL. Proyectos cátedra-empresa. La movilidad académica hay que acrecentarla. Yo tengo experiencia de eso. He publicado un libro 15 años de trabajo con la Universidad Politécnica de Madrid. Más de 200 becas. Ustedes lo pueden revisar. Además está en digital. Es decir, les estoy hablando de cosas que ya son una realidad para mí desde hace 16 años. Seguimos. Tenemos el tema de proyectos para la SPOL. La SPOL tiene muchos problemas. Problemas de transporte. Problemas en los restaurantes. Problemas en la vía de entrada. Problemas en el registro. Todos esos son proyectos que vamos a trabajar unidos y participando estudiantes, profesores y trabajadores para nosotros ser los protagonistas de las soluciones de nuestra propia SPOL. Y posteriormente habrá un reconocimiento para esos que han ayudado en ese tema en un evento magno, en un evento anual. Porque nosotros, los politécnicos, aquí estamos las mentes brillantes del Ecuador. Capacitación en seguridad y emergencias. Todos conocemos los problemas de la seguridad, la capacitación que necesitamos. Nuevas materias. ¿En qué? En deportes, en artes. Nuevas materias. Usted puede estudiar fútbol. Usted puede estudiar baloncesto. Usted puede estudiar técnicas de tácticas y estrategias. Lo puede hacer. Está dentro del currículo. Hay personas que quieren desarrollarse en esa temática. Deporte, cultura, arte, formación integral, apertura, participación y reconocimiento. Ahí están los proyectos que mencionaba. Restaurantes, nutrición, seguridad alimentaria. En los restaurantes del SPOL, no solamente usted quiere comer un cerro de arroz, usted quiere comer una comida nutritiva. Y nosotros aquí en el SPOL estamos en la capacidad de hacerlo. Pero, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, pues no importa. Vamos a hacerlo con apertura, con participación y con reconocimiento para todos nosotros. Para los servidores públicos también tengo un plan. Ustedes verán que vamos a mejorar también el tema de la seguridad laboral, todo el aspecto de riesgos. Vamos a promover la capacitación a todos niveles. Esto ya es una prueba. Cuando yo trabajé en el CICIC cinco años, usted puede preguntar al personal del CICIC. Todos le van a decir que se capacitaron, alcanzaron el grado de máster, la mayoría, y todos viajaron al exterior por lo menos una vez. Pueden preguntar y pueden contactar. Es una realidad. Es una cosa que ya han ido haciendo desde hace mucho tiempo. Hay más. Hay, obviamente, establecer el tema de apertura, diálogo. Yo le he dicho, tanto para los servidores, como para los estudiantes, como para los profesores, las puertas son abiertas. Pero puertas abiertas no deslogan. Puertas abiertas en realidad. Porque vamos a tener un departamento solamente para atender a todas las personas que quieran. Y dos veces al cementerio va a haber un coro abierto como este. Donde se le toca hablar con todas las personas. Y todas las personas van a decir lo que usted quiera. Problema de alimentación. Problema de transporte. Y los vamos a resolver juntos. Los vamos a resolver juntos. Profesores, estudiantes y trabajadores. Apoyar la creación de espacios de apoyo y cuidó a los hijos del personal. Por eso dice apoyar. Una guardería. Apoyar, dice el Vicerrector Académico. Apoyar. Un mensaje final. Señores, creo que en mi criterio y en mi convicción estamos ante una oportunidad única y repetible para el futuro del ESPOL. Yo pongo en todos ustedes, en sus decisiones, esa capacidad para saber escoger la mejor decisión para el futuro del ESPOL. Yo lo que estoy poniendo ante ustedes es mi corazón, mi vida, toda mi mente para el ESPOL. Con el permiso de mi familia, de mi esposa, porque nuestra vida es amar al ESPOL. Amamos al ESPOL de verdad. Y todo lo que hagamos nosotros va a ser en una línea. En la línea intelectual. La línea de dialogar. La línea de persuadir. La línea de conciliar. La línea de motivar. Porque ese es el diálogo. Esas son las líneas de los intelectuales. Y en el ESPOL todos somos intelectuales. Esa es nuestra senda. Ese es nuestro camino. Porque todos aquí somos personas. Yo expreso mis mejores deseos para mis colegas que son contendores, candidatos a vicerectores académicos. Pido disculpas. Yo no estuve en las presentaciones anteriores porque yo justamente hoy estaba haciendo una caminata visitando diferentes lugares, ¿no? Y como me dijeron a mí que era tal mi hora que he venido a la hora que me he tocado. En todo caso, yo les deseo a ellos la mejor de las suertes. Y como a todos les he dicho, para mí esta experiencia de las elecciones es una experiencia fascinante. Me ha gustado. La estoy viviendo al estilo que nosotros promulgamos de la mística politécnica. Con hidalguía, con caballerosidad, con amor, con motivación, con energía, con convicción. Y seguro de que la ESPOL siempre, siempre va a tener lo mejor. Y el día que acaben las elecciones, todos vamos a tener, vamos a quitarnos las camisetas de cualquier partido y vamos a tener la camiseta de ESPOL a la que nosotros la formamos. Porque politécnicos siempre seremos. Y siempre seremos para salir al Ecuador. Aplausos. Gracias. 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 ¿Cómo incentivar a los alumnos para que puedan ser investigadores? ¿Y cómo potenciar los convenios internacionales? Estimados amigos y amigas, hay que reconocer que la Ley Orgánica de Educación Superior es clarísima, que la vida en la universidad es la docencia y es la investigación. Pero para esto, honestamente, todos tenemos que dar un crecimiento cultural, tenemos que crecer desde nuestros conceptos, porque algunos creemos que ser profesor es solamente dar clase, es solamente una vía. Por eso es que en las universidades debe haber facultades donde se imparte docencia, de grado y postgrado, y debe haber centros de investigación, que son los que llevan la parte de investigación, pero hermanados con las facultades, hermanados con las facultades. Es más, nosotros somos SPOL, aspiramos a hacerlo mejor, y hay una clasificación en la ley que se llama Universidades de Investigación. Si la SPOL no hace investigación, no podría nunca estar en ese top, que se llama la Universidad de Investigación. La Universidad de Investigación es una prioridad. Entonces, la investigación es como lo que hacen los grandes equipos de fútbol. No es que cuando venga el PHD, aquí lo incluimos en la SPOL, y ya se resolvió todo el problema de la SPOL. No, la investigación hay que trabajarla desde abajo, como sería en el fútbol desde las divisiones inferiores. Por eso es que yo les pasé ahí rápidamente los de SPOL Ciencias. Cuando nosotros trabajamos con los Belgas diez años, uno de los objetivos era crear una cultura de investigación en la SPOL. Pero desgraciadamente, ustedes pueden ver, ya no existe SPOL Ciencias. Si yo no lloro es porque soy valiente. Pero ese tema de la muerte de SPOL Ciencias fue casi matar la parte que hacía crecer la investigación en la SPOL. ¿Cómo le vamos a pedir a los pobres alumnos que hagan investigación si matamos el único evento donde ellos eran capaces de presentar sus trabajos, sus pequeños desarrollos que trabajaban los profesores? Eso es una gran pena. Yo llego a ser vicerector. Volverá a SPOL Ciencias en el primer año. Porque SPOL Ciencias, aunque muchos pongan la excusa del dinero, SPOL Ciencias era hecho con amor. SPOL Ciencias era hecho con ganas. SPOL Ciencias era hecho con el optimismo de que la SPOL es la mejor. Cuando ponen la excusa del dinero, yo no estoy de acuerdo. Nosotros los politécnicos tenemos para hacer y desarrollar la investigación. Tenemos suficientes PHD como partilógicos. Y los PHD no trabajan solos, por favor. Yo trabajo en un centro de investigación. Tres años el centro es autosostenible. Y trabajamos profesores, trabajamos estudiantes y trabaja personal de servidor público. Todos somos la SPOL. Todos nos necesitamos para hacer crecer la SPOL. No es que con uno o dos PHD se va a resolver el problema de la SPOL. Eso es equivocación. La sociedad somos todos los miembros. Por favor. Entonces, si los estudiantes quieren hacer investigación, esto es una cosa de todos. Sí. Y hay que capacitarlos, hay que educarlos como en divisiones inferiores. Primero que se hagan seminarios de escritura científica, seminarios de proyectos y después hasta la graduación va a ser fácil. Y después esas personas se irán a becas. En mi centro, casi todo, chico, antes de graduarse ha viajado dos veces. Se ha capacitado en temas de investigación. Pueden preguntarles a ustedes, por favor. Es posible. ¿Cómo se puede hacer sostenible en el largo plazo el impulso a la participación de los profesionales de SPOL en posgrados y doctorados, cuando puede que, debido a la gratuidad en el sector privado, los ingresos puedan ser mayores? Puede repetir la pregunta. ¿Cómo se puede hacer sostenible en el largo plazo el impulso a la participación de los profesionales de SPOL en posgrados y doctorados, cuando por efecto de la gratuidad de la educación, el beneficio económico por participar en el ámbito privado puede ser mayor? Ya. Sí es posible porque un ejemplo son los centros, los centros de investigación y facultades que hacen investigación. Cuando hace uno un proyecto de investigación, ellos no es que te vienen y te dan dinero. Tenga ahí 200 mil dólares. Lo que tú consigues con la cooperación internacional son becas de maestría, becas de doctorado. ¿Y esas becas para quiénes son? Para las personas de la comunidad, profesores que lo necesitan. Obviamente otra fuente de ingresos del SPOL son los trabajos y servicios que tú haces. Pero hasta en esos trabajos y servicios que hacemos, ¿qué deberíamos garantizar? Que hay un porcentaje dedicado para la investigación o para la formación doctoral o de maestría de nuestros profesionales. Yo he sido seis meses en una facultad y ustedes saben, todo lo que se habla es que no hay dinero. Pero yo no sé, lo digo humildemente, en seis meses yo creo que pocos no es difícil. Salida de campo, salida de campo. Ayúdenme que para hacer no sé qué cosa tenga esto. Tuvimos dinero hasta para arreglar los jardines. Tuvimos dinero hasta para, porque la autoridad máxima nos dio computador. Muchas cosas te vienen por cooperación internacional. Equipos que te vienen. Es decir, siempre hay una vía. Yo lo veo así. Eso sí, hay que tener las ganas y la disposición de servir y de que el servicio a la comunidad sea una prioridad. Es verdad que ahora la educación es gratuita, pero los posgrados, sepan ustedes que los posgrados no son gratuitos. Es decir, la ESPOL cobra. Y si la ESPOL cobra, ¿qué tiene que hacer? Reservar un dinero, una parte de eso, para que para la formación de otras personas. Es fácil. Ahora, si todo lo que la ESPOL cobra lo hacemos para otras cosas, obviamente no va a haber dinero para la formación. Eso sería la respuesta. Hay que hacer una distribución equitativa. Y para todos, no solamente para algunos. Aplausos. 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 Cuando usted era director del CICIR, había el proyecto CIMIRA, que financiaba trabajos de investigación para estudiantes. Si usted queda como vice-rector, ¿retomaría el proyecto semilla? Claro, y obviamente debe haber proyectos semillas para tesis de estudiantes, proyectos semillas para motivar a los profesores, y por si acaso, aquí están algunos amigos, ellos saben, el proyecto semilla no es idea de Paul Carrilón ni del CICI. El proyecto semilla se utiliza en todas partes del mundo, es un tema utilizado en todas partes del mundo. Hay que creer en la semilla, ¿saben cuál es el problema de la semilla? Les voy a explicar por qué la gente no cree en la semilla. Porque la semilla cae en tierra y muere. Y cuando usted ve esta tierra, y usted pasa todos tres días y no ve nada, y la gente se desespera, pero caen unas gotas de agua y brota la vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con un proyecto semilla hay que tener paciencia, pero la gente le está dando 5 mil dólares a un profesor, y al día siguiente le está pidiendo resultados. Cuidado, estamos en otro proceso. Este proceso se llama investigación. Tienes que darle al proyecto un año, 8 meses, año y medio. Y yo les puedo decir, de experiencia personal en nuestro centro, todo proyecto te produce muchos dividendos. Te produce otros proyectos, te produce otras becas. Y además de proyectos semillas, me atrevo a comentarlo ahora, tenemos por el gobierno una oportunidad que se llama los proyectos prometeros. Los proyectos prometeros, esto lo digo porque me lo preguntaba alguien al entrar, los proyectos prometeros están abiertos del gobierno nacional para que venga un investigador de relieve internacional y trabaje en la unidad académica de la escuela, en cualquier unidad académica. Y ese profesor puede ayudar a escribir varios proyectos semillas, puede ayudar a escribir libros, puede ayudar a realizar eventos. Hay que aprovechar los prometeros. En la escuela sé que hasta el día de hoy, en carpeta, hay alrededor de 10 y hasta diciembre van a venir 17. Y es la primera universidad que tiene más prometeros. Pero saben que hay algunas unidades académicas del pueblo que todavía no han pedido prometeros. Entonces hay que trabajar y hay que animar. Estoy asociando esto del proyecto semillas a proyecto prometeros porque el proyecto prometeros puede ser origen de otro proyecto semillas con la ayuda de un experto. Pero ahí la responsabilidad es del profesor. Yo obviamente ya pedí un proyecto semillas, un proyecto prometeros y está en mi facultad. Entonces debe haber, yo ya no puedo pedir más proyectos prometeros. Entonces debe haber otro profesor que pida otro proyecto prometero. y seguir en eso. Porque esa es la única fuente que tenemos ahora de proyectos. La semilla, esa es la actitud del school. Sembrar para el futuro. Una persona llega aquí con 18 años y sembramos. Y a los 23 años sale profesional. Ese es el mayor beneficio, la mayor alegría que le damos al Ecuador, le damos a la familia de esa persona y la realización personal de ese profesional. Yo pienso que el school somos las mentes brillantes del Ecuador y con humildad y confianza nosotros podemos aportar un gran futuro a nuestro país. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.